de los soñadores. Rodeado de un grupo de dreamers que estudian en la universidad en donde se hizo el anuncio, el fiscal general de Nueva York dice que la demanda presentada hoy al gobierno federal se hace para defender a los soñadores de una medida que claramente es discriminatoria y que solo busca hacerle daño a un grupo vulnerable. Demandamos al gobierno federal para defender los derechos de los soñadores, lo que se les está haciendo es cruel, inhumano y afectará a 42 mil soñadores solo en Nueva York y a más de 750 mil alrededor del país. La coalición de 16 fiscales que integran la demanda representa a Nueva York, Massachusetts, Connecticut y otros estados que consideran que es un atropello a la constitución norteamericana. El fiscal general dijo además que la demanda reta la decisión de Trump basada en que una orden ejecutiva puede ser eliminada si se demuestra que su intención es discriminatoria, como en este caso. Lo que está haciendo ahora mismo el presidente, que es cancelar una política pública que ayuda a la mayoría un grupo de una persona que al cancelarlo va a discriminar contra ellos. Suleyma Domínguez es una soñadora que vino a Nueva York a los ocho años traída por sus padres mexicanos. ¿Crees que se puede conseguir algo con esto? Si la comunidad inmigrante y todos los soñadores ponemos presión, creo que sí. La demanda, dicen además, deja claro que no existe ninguna razón que justifique eliminar DACA. Esto es sólo el comienzo, dice el fiscal general de Nueva York y no descarta que haya más estados que se unan a esta coalición en los próximos días. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.